Os estoy colocando un poquito de una mezcla de cabinas de distinto tipo. Los estudios, las familiares, las interiores y después subiremos a The Haven, que son las más potentes y las más... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más bonito. Esto se pone cada vez más interesante. Y finalmente nos queda The Haven, un auténtico santuario de buen servicio, camarotes exclusivos y zonas privadas. ¿Venís conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!